Una vez que escuches su tap tap tap, sabrás que ha encontrado un nuevo amigo para jugar. Por ahora, solo tienes 5 minutos antes de que te lleve. Pero no te preocupes, permanecer en el lugar es lo único que molesta al hombre. Manténlo a raya durante 5 minutos más y se irá. No le sirven las baratijas ni las fichas. Primero buscará donde se parte el pan. Luego hará lo que mejor sabe hacer. A continuación buscará debajo de donde sueles descansar. El hombre sí que es muy audaz. A continuación buscará dentro del lugar que enfría. El hombre caminará. Luego se agachará. Debajo del espejo está el siguiente lugar donde buscará. Bueno, suficiente de eso. Pero el libro no ha acabado. Le falta buscar un lugar más. Junior, eres demasiado joven para leer ese tipo de cosas. Te morirás de miedo. Pero mamá, lo vi afuera. ¡Realmente lo vi! Es solo un libro, cariño. No es real. ¡Te lo dije! ¡Él es real! ¡Él es real! Si esa historia es cierta, solo tenemos 5 minutos para escondernos. Junior, ¿cuál fue el último lugar que dice el libro que buscaría? El hombre no tiene familia, ni hijo, ni hija. Por último, revisará en el lugar que tiene agua. ¡Es la bañera! ¡Ve a esconderte allá! ¡Pero mamá! ¡Sin peros! ¡Solo escóndete ya! Bien, solo tengo 5 minutos hasta que llegue. Tengo que hacer todo lo que pueda para retrasarlo. ¡Tiene que haber algo más que pueda hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Intenta pasar eso engendro! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Tengo que encontrar un escondite junto a Junior en el baño! Junior, te escondes en la bañera, ¿verdad? ¡Es el último lugar donde buscará! ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo, mami! Junior, la historia decía que la bañera es el último lugar donde busca. ¡Tienes que entrar allí ahora mismo! ¡Pero mamá! ¿Dónde te esconderás? ¡No cabes aquí! ¡No te preocupes! ¡Soy buena escondiéndome! ¡Él nunca me encontrará! ¡Junior! ¡Cuídate, Junior! ¡Sí! ¡Ya casi se acaba el tiempo! ¡Há! 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 ¡Junior! ¡Mami! Tiene que estar cerca todavía No hay forma de que se haya llegado tan lejos, tan rápido Iré a buscarlo yo mismo si es necesario Señora, por favor, cálmese Ya hemos escaneado todo el vecindario y nadie ha visto a un hombre gris, alto y larguilucho O a su hijo No le estoy mintiendo El hombre entró en la casa y se llevó a mi Junior No pude detenerlo Por favor, busquen otra vez Sé que todavía está por allí Por favor Señora, el duelo puede hacer que las personas piensen que vieron locuras Ayudaremos a encontrar a su hijo Pero díganos qué pasó de verdad aquí No me está escuchando El hombre se lo llevó El hombre de la ventana Señora Descanse oficial Ella está diciendo la verdad Oh, Dios mío Atención, atención a todas las unidades Reportes de allanamiento en el lado este La madre afirma que un hombre espeluznante está golpeando su ventana Es el hombre que secuestró a mi Junior Solo nos quedan unos minutos antes de que entre Vamos ahora Vamos oficial, acelere No tiene idea de qué enfrentamos Dígame, ¿qué está pasando? ¿Quién es el hombre de la ventana? Nadie lo sabe con certeza Pero sé de lo que es capaz Las leyendas dicen que deambula por la sombra sin dejar rastro completamente indetectable Que tiene los ojos pequeños y la nariz hundida Sonriendo de oreja a oreja Recuerdo sus primeras víctimas Una pobre familia de ranitas Se llevaron a la madre Mami El hombre se ha ido Ya puedes dejarte esconderse Mami La pobre niña ni siquiera entendía lo que pasaba Ella pensó que era un juego inocente de escondidas Siempre comienza con el libro El hombre lo deja dentro de las casas para que los niños lo lean ¿Pero quién es exactamente? No creo que eso importe Tal vez fue humano en algún momento Claramente tenía una fascinación por las canciones o rimas infantiles Así que podría haber sido maestro o niñera O incluso un poeta Pero cualquiera que sea la maldición que le pasó a ese hombre Lo cambió para siempre Lo que sí sé es que hasta que no lo atrapemos Todos estamos en peligro No descansaré hasta que esté pudriéndose en la cárcel Llegamos Están en ese edificio Último piso Son más de las tres El hombre ya está dentro Vamos, vamos, vamos ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Detectiva! Mami Mami Pensé que te había perdido Gracias, oficial Mami Ya se fue Sí, hijo Se ha ido, no te preocupes Y no más libros malditos, ¿de acuerdo? Está bien, mami Pero Mamá Sí, hijo ¿Qué hacemos con la mujer de la puerta? ¿Qué hacemos con la mujer de la puerta?